Aquí en el rancho del Rodeo, su compa el Quintero Aquí en el bonito estado de California Dice más o menos así, ¡Jálese plebes! Dolinguandemas tercuchando al millón Un gallito de Skywalker, buen sabor Cuatro a veinte horas perfectas Pura monta de recetas Tela que crece encerrada, por favor Con los ojos colorados ya te ve Marihuana y relajado siempre al ser Fumando con mis amigos, escuchando mis discorridos En mi rampa paseando por el frío En la playa con sativa Fíjate de buen ron Con mi lente bien oscuro siempre voy Tocco un bocado del año Mientras ande marihuana Más a gusto me la paso en el avión Un gallito de motita para relaj Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Un gallito de Skywalker, buen sabor 4, 20 horas perfectas, pura monta de receta De la queque es encerrada, por favor Rolling one de master, cuchando al mío ¡Muchas gracias!